Música 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 Hola chicos Música 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 Para que no me conozca mi nombre es Nemi Y este es uno de mis canales de Youtube Música Hoy estoy ahí con Franciaro Y el show Como ya sabéis Estamos aquí en Miami, bueno ya cuando Vais visto o veáis este vídeo ya no Estaremos aquí en Miami, pero bueno estaremos Seguro que en la vía Caramelucci Nueva o haciendo mil cosas Ya De mudanza o no sé No sé cuando se subirá este vídeo exactamente Pero bueno estamos ahora mismo Hoy en riguroso, indefinido En miami El otro día os hice una encuesta Más bien una pregunta Si se me mueve así la cámara es que la tengo puesta en el coche ¿Vale? pero es que así no tengo que estar agarrando ahí Tengo la sensación como si fuera un perrito en el coche Sí El otro día os pregunté que vídeos quería que os grabase aquí en mi canal Y entonces entre todos me dijisteis el Dollar Tree Que ya os lo subís Y este que es el de enseñaros como es un mall Aquí en Estados Unidos O como es el Dolphin En concreto porque los que nos seguís en los vídeos familiares Nos habéis visto mucho decir y ir a ese centro comercial Entonces bueno voy a coger la cámara Porque no todo el mundo sabe lo que es un mall Sí, un mall es un centro comercial Aquí en Estados Unidos Básicamente Y entonces pues vamos a ir hoy Porque mañana esta cosita de aquí ¿O tienes dueño? Están trabajando mucho Aquí va a grabar un nuevo videoclip ¡Yay! Y entonces vamos a ir a comprarle un look No es un look tampoco muy complicado Así que vamos a ir allí Y nada, os vamos a enseñar como es el centro comercial Como es la tienda de Forever 21 aquí en Miami Porque es enorme y tiene un montón de cosas Y tampoco sabéis como es si no habéis venido Entonces os lo voy a enseñar que yo hablo mucho de esa tienda Porque siempre que ven me compro ropita ahí Porque es un estilo que no encuentro Pero me cuesta mucho encontrar en las tiendas de España Es más informal Y así es como vestía más cuando vivía en Arizona Así que me gusta mucho esa tienda Y para Laya me encanta porque tiene mucho colorín Y tal y cual Entonces pues me gusta Así que vamos para allá y os vamos a enseñar todo Bueno pues esta es la zona de restaurantes Porque como vamos a comer primero Esto es enorme y da la vuelta Y por el otro lado son las tiendas Y por esta es la zona de restaurantes Y os voy a decir una cosa Si venís a Estados Unidos Y podéis ir a un Dave & Buster No sé que se ve allí Tenéis que ir porque aparte que se puede comer Que no es... Tampoco es para eso Pero es una zona recreativa súper chula Sí, las típicas zonas de juegos recreativas ¡Suscríbete! Nos damos besitos, Fran y yo Y entonces empieza, ¡eh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y piquito que nos damos nada más Total, que ya hemos ido a comer Y entonces ahora estos malls se dividen en áreas Entonces está el 1, está la área 3 Ah, aquí son... Esta es la área 3 Y entonces, pues, hay no sé cuántas mil áreas Todo esto son tiendas, tiendas Y ahora aquí hay un gollón de cacharritos de estos así Todos por el centro y hay más y más y más y más tiendas Bueno, ya tenemos nuestro café Rico, 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 rico y con fundamento Oh, y ahí está mi tienda Telefono Telefono de casa ¡Me encanta! ¡Me encanta! Bueno, pues ya hemos salido... Uy, que no enfoca Como veis, el Aya tiene un gusto totalmente distinto al de su madre ¡Ay, yo! ¡Era broma! ¡Mira, pero ya, mira! Lo hemos enseñado Bueno, la camiseta de los Rolling Stones La camisa, sí me la he comprado, ¿eh? Que lo sepáis Porque ya me la he... Mientras estaban ellas en el Forever He ido yo a Hot Topic Y también me ha cargadito Bueno, luego os enseñamos las compras Pero bueno, como veis Este centro comercial es así Es todo igual O sea, no os estamos enseñando En las tiendas en concreto Porque es todo igual Básicamente es todo... Todo lo mismo Es así Y es enorme Tiene un millón y medio de tiendas Y todo es igual Nos gustaba mucho ir a Ross, ¿te acuerdas? Porque había de todo también para la casa y eso Entonces, ponedlo a comentar si os gusta el de compras Porque yo lo odio O sea, no me gusta nada Ah, entonces nos vamos ya, ¿no? Nos vamos a tu tienda favorita, ¿no? Bueno, a ver, a esa sí, pero... Ah... N, A, A, NADA Bueno, yo quería decir Que estoy muy enfadado ¿Por qué? Pasando, no sé, que en medio de tiendas Y te dan vender algo Sí Y me dice Ven, para las... Para las... Como Antonio No, no, no Como he dicho Para la barba O sea, para el relleno de esto de la barba Y digo, ponedlo, me estás gustando ¿Qué? Me estás diciendo, mi barba es incompleto Hombre, es que a tú no te sale mucha barba Pero vamos Pero no... Pero tú te acabas con la vida Sí, es como si te dice para la calvicie, ¿no? Y te llama calva toda la cara ¿Para toparte la calva? Sí No, no Claro, que no se vende Bueno, pues vamos a seguir Que como habéis visto No hemos salido del número 3 todavía Se imagina a ti es grande Mira, esta es la tienda favorita de Laia De aquí Porque tiene ropa así de niña Mucho colorido Sí Mucho glow Sí, mucho glow El glow Wow, mirad donde os hemos traído Al Target Los carameluchis estaban diciendo ¿Se grabaréis en el Target, no? ¿Cuándo nos vais a llevar al Target? Pues aquí os traemos Porque vamos a coger unas cositas Para los videos de mañana Hacemos como Remembers Desde cuando vivíamos aquí Sí Es como que necesitamos recordar Cómo es vivir aquí Sí Y para el que no sepa Pues el Target es un supermercado Conocido aquí en USA Me parto, a nosotros nos encanta Que rico Laia se pega para ver si cae algo No, que va Los bolsos de aquí me gustan Hay que ver si es una mochila Hay que mirarte en una mochila Hay laia A mí me gusta la ropa deportiva de aquí Aquí nos compramos toda la ropa deportiva Cuando estábamos aquí Sí Esa es la marca Champions Sí Bueno, pues os voy a enseñar Ya que habéis visto ya lo que es un mall aquí Y las chetecitas favoritas nuestras Pues os voy a enseñar lo que hemos comprado Para así ya A ver, salí a su hall de la ropa Pues ya El otro día subí en familia Caramelucci Toda la ropa que nos compramos el primer día Y ahora esta Así que ya tenéis el hall de Miami hecho Mira, primero voy a enseñar esto Que es una falda que es para el haya ¿Veis? Que se pone luego con un body debajo Y unas historias Que es para el videoclip que va a grabar en España Que es muy colorido Entonces en España cuesta más trabajo encontrar este tipo de cosas Y entonces pues le he cogido esta faudita Para que ya tenerla Y no sirve para ese día pues para otro Para otra cosa Y esta sudadera que es para el haya también Que le ha encantado A el haya le encanta ahora llevar Cosas así como despintadas Yo me acuerdo cuando él era joven Se llevó muchísimo Y ahora vuelto También le he cogido estos pantalones a el haya Que son así como también brillantes Para looks Hacerle looks de estos así más Yo me he cogido esta Que como ya sabéis soy demasiado fan De estas camisetas así cortadas Me he metido un look muy rockero Es que me gusta mucho este rollo Y luego me cuesta en España la vida encontrar camisetas así Cortadas por aquí Y te acuerdas que en Arizona siempre llevaba este tipo de cosas Sí, me he metido un mensaje muy chulo esa camiseta Sí Armáte a ti mismo Estas gomillas que el haya dice que ahora es la moda Estas gomillas Entonces está todo el rato comprándose gomillas de esta Esta sudadera que es enorme Para mañana para el vídeo que va a grabar el haya Ya lo veis Porque todo el making of del vídeo va a ir al canal de la show Así que esta es para eso Yo me he cogido este top también así Con los pantalofitos o algo así Me he cogido este peine Porque me he dejado el peine en casa de Sergio y Angeli Y se han ido a Nueva York Así que me he comprado este peine Y además va a juego con la casa nueva Que ya entenderéis por qué cuando veáis todo Es que no me he podido arrepentir En Miami Vice De hecho me lo voy a poner mañana Esa camiseta Me la voy a poner así abiertecita Toda la camiseta así Yo creo que puede quedar súper chulo Es de los Rolling Stones Es muy chulo Con las portadas de sus discos Sí, Forever 21 Trae muchas camisas de los Rolling Yo me acuerdo que compré una negra Con todas las lenguas de Rolling Pero esta es de las portadas de sus Sí, está guapísima Así que eso he cogido en Forever 21 Luego el haya en esta semana Justice He cogido solo unos leggings Porque los leggings de ahí son buenos Y les da ya mucho trote Así que le he cogido esto Tienen aquí esto así Para el día a día Cuando van a las plases de canto Y todo eso Y también le he cogido un poquito de la Luego en Polyster Me he cogido la chupa Porque sabéis que soy demasiado fans Fans de las chupas de cuero Y entonces me he cogido esta Que queda súper chula Me da muy igual como él Me ha encantado Enamorado de ella Que estaba con un 40 reciente descuento Así que Bueno, vamos a ver si ha cogido también Una así también como esta parecida Pero de paquera Con un gorrito también Sí, muy chula Y algunas de otras Y cositas Pero bueno Ya está Esto es lo que hemos comprado Así que nada Precios y whisky Hasta aquí el vídeo de hoy Uy, una rubia Perdonad esta iluminación Hoy es de noche Así que nada Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Si os está gustando toda esta sección De cosas de Estados Unidos Dadle a like al vídeo Y así podéis grabar muchos vídeos más Así, así aquí Y nada Que dejéis en los comentarios Que otro tipo de vídeos os gustaría Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Mua!